Y hará un momento en que usted vea las cosas oscuras y no va a estar con usted pero tiene que dejarte tranquilo para ver, para probar a ver si realmente usted está confiando en Dios Ven, gloria a Dios Así le pasó a los discípulos en un momento cuando iban en la barca Jesús dice que iba atrasado y se acostó Iba delante de la barca, iba ahí acostadito adelante En la copa, ¿qué le dicen eso? Y en la copa ahí, tranquilito Y los vientos azotaron, dando fuerte, el agua se está metiendo en la barca Y ya ellos sentían que se iban a ahogar, sentían como que se ha llegado a la barca Y dice la palabra que ellos entonces fueron y despertaron al maestro Hay un momento en que el Señor se queda tranquilo Pero no está esperando que tú lo despiertes para que Él, porque Él está atendiendo Hay un momento en que Dios está esperando que tú confíes, que tú confíes Hasta que Él se despierte y peleen por ti Hay un momento en que tú sientas que está la cosa difícil Él está esperando que tú dejes, que Él se despierte y que le peleen por ti Y mira, dice la palabra que entonces la barca y si así se movía Cuando ellos despertaron, entonces Jesús agarró Dice que arrepentió el mal, el viento y hizo bonanza O sea, se tranquilizó todo, pero le dijo Hombre de poca fe Porque Él va adelante, si la barca se va a hundir, si el viento no lo hace a la barca Tiene que voltear a ver, tiene que amar a ver, y el viento no se ha chocado El viento no lo puede tumbar Porque Jesús, ¿cuánto puede decir gloria a Dios? Jesús Jesús, Jesús, el Dios todo poderoso Amén, gloria a Dios Jesús está esperando que tú dejes que Él se muestre al enemigo Porque cuando Él se paren la forma, tendrá que ver el viento, tendrá que ver el mar Y por más fuerte que haga, que se mueva la barca La barca tendrá que deshace, tendrá que seguir Ay, Dios, dice que yo tengo esta palabra Amén Yo quiero ver con gente que crea en esta palabra Yo quiero ver con gente que crea que Dios está en tu barca Yo vine a ver, yo vine a ver con alguien que entienda Que Jesús no te ha dejado solo Aunque creen que estás solo Jesús está contigo, ay, Dios mío Jesús está en tu barca Jesús está contigo Estamos hablando esta tarde